Bueno, esta es una capacitación que regularmente brinda el gobierno de San Carlos Centro por un convenio con el INTA, la regional de INTA Esperanza. En esta oportunidad se trata de una charla sobre compostado de residuos domiciliarios y nos acompaña Ezequiel Kerr, que es un técnico del INTA, que hablar al respecto. También está en este momento dirigiéndose a la gente Jorge Ravey, que es una persona que está colaborando con la municipalidad, asesorando a los particulares acerca del compostaje, porque dentro del proceso de reciclado de residuos sólidos urbanos, la reducción en domicilio es muy importante. Por eso el gobierno de San Carlos Centro está trabajando ya en tres zonas, en tres barrios, que se están asistiendo con asesoramiento y con recolección diferenciada de residuos para paulatinamente irse extendiendo a la totalidad de la población. Es un gran desafío. Es un trabajo que realmente tiene su gran mérito porque en general en otras localidades, más importantes en tamaño y menos también, independientemente del tamaño de habitantes, pero desde el punto de la filosofía del trabajo, requiere de la inyección de muchos recursos externos. Realmente llegar a un sistema de reciclado integral de residuos es una cuestión costosa, más allá de que los residuos tienen valor, pero la mano de obra que se emplea para reutilizarlos también tiene un valor importante. La ciudad está encarando este proceso sin la utilización de recursos externos, sin créditos internacionales, sin aportes, y está buscando a través de la integración en toda la cadena de trabajo y la colaboración del vecino, y a su vez de las personas que eran recolectores informales que estaban trabajando en el sector de depósitos de residuos, una combinación para tratar de llegar a un modelo eficiente sin mayores costos. Y a su vez, el sistema prevé que aquel vecino que esté colaborando, que esté compostando en su domicilio los residuos orgánicos y entregando en forma diferenciada los residuos inorgánicos, va a recibir una bonificación dentro de lo que es la tasa que paga habitualmente todos los meses a la municipalidad. Usted mencionó que son tres espacios de la ciudad que se están tomando a modo de prueba. ¿Cuántos vecinos atañe? ¿Cuántos son los vecinos involucrados aproximadamente? Te puedo decir que estaremos hablando... Sí, o podemos hablar de domicilios, ¿no es cierto? Estamos trabajando ya alrededor de 500 domicilios. ¿Y la experiencia es buena? ¿Hay una concientización? ¿Se está logrando en poco tiempo? Sí, hay un sistema de recolección que los vecinos que lo están haciendo saben, es los días martes, ese vehículo que está caracterizado por la municipalidad, dice concretamente que se dedica a la... Dice conexión reciclado, es un vehículo que la municipalidad puso en funcionamiento hace menos de un año, está haciendo ya muchos viajes, digamos, trasladando residuos inorgánicos. Y también hay varios vecinos, una nómina de varias decenas de vecinos que ya están haciendo compostaje domiciliario documentadamente y recibiendo esta bonificación. Lógicamente y por la naturaleza de la actividad y por lo prolongado en el tiempo, esto requiere de un permanente asesoramiento y concientización. Y esa es la tarea de Jorge Ravey, que continúa visitando, concientizando, viendo que las personas que empezaron continúen y continúen de manera adecuada con la tarea. Así que es un trabajo como, digamos, todos los de la municipalidad, día a día y todos los días. Nos apartamos del tema, pero están entrelazados por allí. Eseguir, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Un gusto. Buen día, ¿cómo les va? Buen día. Bueno, los vecinos atentos a lo que dice Ravey. Sí, exactamente. Estamos, lo que decía Rubén, trabajando en conjunto desde hace ya varios años, el tercer año. Y ahora, desde el punto de vista más técnico, nosotros resaltamos la importancia de poder reciclar esos residuos orgánicos y poder transformarlo en lo que nosotros llamamos, digamos, abono o en esa tierra negra especial que usamos para cultivar, para cultivar en la huerta o la podemos usar para cultivar, digamos, plantas ornamentales en maceta. Y bueno, nos pareció absolutamente muy importante, dado que ya la municipalidad tenía encarado este proyecto de reciclado, de separación de residuos, como para resaltar esa importancia, tratar de, desde el punto de vista técnico, explicar estos principios. Y bueno, por eso también lo convocamos a la gente de la municipalidad, al señor Jorge Ravey, que nos dé una mano en la explicación de estos temas y, bueno, sobre todo en la puesta en práctica y lo que decía Rubén, del día a día de la asistencia del vecino para que recicle su basura, digamos, la parte orgánica. Por ahí para los municipios poder reciclar o separar lo que es la parte orgánica, aproximadamente es el 40% del residuo domiciliario, se puede separar en parte orgánica. El resto se puede reciclar, pero bueno, solo hablando de la parte orgánica, es aproximadamente el 40% y muy fácilmente lo podemos transformar, bueno, a través de lo que estamos dando en el curso, en un producto que es absolutamente muy fértil para poder cultivar plantas. Digamos, es doblemente importante esta actividad. Y también, bueno, felicitar por ahí a la municipalidad que hace este emprendimiento, es absolutamente importantísimo, sobre todo en cara al futuro, a las nuevas generaciones y poder manejar estos residuos que no generen, digamos, ningún tipo de inconveniente en lo que son por ahí los basurales. Disminuir estos es realmente muy importante desde el punto de vista de la salud y de la ecología.